Y las manos arriba, y las manos arriba ¿Dónde están esas palmitas? Eso, eso Recibimos con cariño A María Reina Y la maravilla del sur Para producciones medidas Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para frutas Táiganme cervezas para mis amigos Dos cervecitas para mi empresa Táiganme cervezas, quiero que me parten Táigan dinero, traigan dos cervezas Hoy quiero brindar por ese mal amor que me traje Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Oye, Marcial, venida, goce Pásame, pásame el agua Heladita, papá, heladita Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para mi empresa Táiganme cervezas para mis amigos Dos cervecitas para mi empresa Traiganme cervezas, quiero que me agarren Oye, María, María Reina Sírvete lleno, servíodito Toma Vamos, salud, salud, Jaime Ponce Dos cervecitas para mi empresa Traiganme cervezas para mis amigos Dos cervecitas para mi empresa Traiganme cervezas, quiero que me agarren Son dos cervecitas del Perú Para bailar, para gozar Así, 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 así Y vamos, Antonio Centeno Lidia Torres, toda la vida Por dicho, uno Mi gente le pudo A Zangaro A Yaviri De Sabadero ¡Jajaja! ¡Fuertecita! 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 Una vueltecita, Jaime Ponce ¡Vamos con ganas de ti! Basilio, Marcelino, Nelson, Néstor, Nicómedes ¡Ale! ¡Lleva, lleva, lleva!